Buenos días mis amores, bueno, hoy vamos a hacer nuestra clase de agilidad y resistencia corporal. Bueno, vamos a usar una colchoneta y un balón. Primero vamos a hacer un estiramiento para no lastimar nuestro cuerpo. Bueno, vamos a empezar con la cabeza a un lado y al otro adelante, atrás. Bien, hombros. Un bracito a un lado y lo abrazamos. Cambiamos, un bracito y lo abrazamos. Bien, vamos con cintura a un lado, al otro y adelante, atrás. Vamos a estirar nuestras piernas muy alto y vamos a hacer círculos con nuestros pies. Bien, abrimos piernas y vamos abajo. Arriba y abajo. ¿Listos? Bueno mis amores, ahora vamos con nuestros ejercicios. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!